Sí, estoy consciente de eso, pero la verdad es que todavía no he platicado con nadie de ellos. Pero también estoy tranquilo porque creo yo que estamos, o al menos una persona, que es un buen trabajo y, bueno, si me toca transformar, voy a estar muy feliz. Y no trato de pensar en eso, solamente trato de estar al ser cada día y no rendir en lo que me toque, ¿no? Y, bueno, ya si yo ni eso, claro que voy a estar muy feliz porque también quiero quedarme, pero bueno, ya depende de la diligencia y del grupo técnico, ¿no? No, yo creo que hay que dejarlo, lo que dice, solo en torneos, hay que dejarlo. Y, bueno, pensar en esto, yo sé que estamos pasando por un momento difícil, pero, como te dije, el equipo está consciente de eso y estamos trabajando en lo que se pueda para tratar de sufrirlo como sea, ¿no? Sabemos que tenemos como acaba de decir el policía, ¿no? Pero también están los otros compañeros que están esperando una oportunidad y, bueno, ya el profe va a decidir en qué jugar y nosotros solamente tenemos que apoyarlo. Como grupo tenemos que apoyarnos y, como se dice, tenemos que arroparnos en momentos difíciles y, bueno, tratar de sacar esto adelante, ¿no? Yo creo que quizás también la gente está un poco molesta porque no se ha dado la... O sea, los resultados de ser campeón, ¿no? Hemos llegado ahí, pero no hemos podido quitar campeón, solamente eso nos falta y yo creo que cuando podamos regalar un campeonato, yo creo que la afición del público va a cambiar y yo solamente quiero... o sea, yo pienso que solamente eso es la espina que está teniendo la afición ahorita, ¿no? ¿Cuál pasa?